Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video acerca de trading. Vamos a ver cuál es la diferencia que todo el mundo habla acerca de ticks y candlesticks. ¿Cuál es la diferencia entre las barras y las velas japonesas? Hay confusión, muchos me preguntan cuál es mejor, cuándo debería utilizar tal. Obviamente hay apasionados de uno que dicen, este siempre es el mejor, siempre los ticks, las barras van a ser los que van a ganar para el mejor trading, para cualquier estrategia, para Wyckoff, lo que sea que estén utilizando de estrategia. Otras personas que obviamente también lo dicen con respecto a los candlesticks relacionados a velas japonesas. Vamos a ver en este video paso a paso cómo instalar ambas, cuál es la mejor, dependiendo del caso, por qué en algunos casos realmente no importa y quiero que entiendan el porqué de esto. Básicamente ambas surgen desde hace muchos años y se han utilizado siempre. Traders pueden ser rentables en uno o en el otro. Voy a enfocarlo en el mercado de futuros en este caso, pero bueno, espero que les guste. Recuerden, siempre estoy hablando de esto acá, pueden suscribirse dándole a la campana para que se suscriban al canal y les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Pero bueno, veamos cómo es que funciona. Bueno, primero que nada, una de las mayores confusiones es que quiero aclarar varios comentarios que me han dejado y es que no es, esto no significa necesariamente tics cuando ven barras y es muy común porque tal vez muchas academias hoy en día están enseñando a utilizar estas barras que no necesariamente son tics. Lo que convierte en las barras en tics es que seleccionemos la opción de tics. Tics es cantidad de transacciones. Quiero dejar eso claro primero. Tics equivale a que nos va a indicar que surja una nueva barra en el mercado. Un nuevo tic es equivalente a una transacción. Las transacciones se miden en diferentes cantidades. Pueden ser que salga cada 100 una nueva barra, cada 200, 300, 400, 500, 1000. Podemos configurarlo a que sea un número específico como 600, 700, 721. Podemos elegir lo que nosotros queramos independientemente de la estrategia que queramos crear o como nos sintamos más cómodos como se mueve el precio. Pero esto que ustedes ven acá que es en color negro con el puntito, eso simplemente es una línea promedio. No una línea, pero es un promedio que estamos diciéndole a NinjaTrader en este caso que haga un punto promediando el cierre, digamos, de la candela para saber dónde cerró. Entonces promedia todo el proceso que hubo entre el precio en esta barra y nos genera un punto. Si ustedes ven estos otros, estos son velas, son candelas, velas japonesas. Pero aún así estas velas japonesas podemos convertirlas en tics. Si queremos aquí, podemos decirle que sean mil tics. Esto es lo que va a diferenciar barras de velas. No tienen nada que ver con el hecho de que sean tics. Otro punto que les quería decir. Si ustedes ven que alguien les dice, la mejor opción es tics siempre, la mejor opción es velas siempre. No, eso es muy probable que simplemente es una persona o una academia que quieren venderle la estrategia de ellos. Es muy común que cuando una persona está vendiendo su estrategia, está vendiendo su curso, está vendiendo lo que sea, les va a decir como la mejor siempre es tics. La mejor siempre es por tiempo. La mejor es por velas. La mejor es por barras. Eso no importa. Eso depende de cada quien. Que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué depende y por qué a unas personas les gusta más una que la otra? Lo primero que vamos a ver es que obviamente cuando son velas japonesas suelen utilizarse colores para definir si una vela cerró en negativo o cerró en positivo. Si ganaron los vendedores o ganaron los compradores. Como ven, hay líneas, hay velas verdes, velas rojas, pero no indica algo que sea mejor o peor. Simplemente en este caso está indicándonos algo que nos favorece a la vista. Y todo esto se puede cambiar aquí en Data Series, cambiar los colores y todo eso lo hacemos a la decisión y diseño que nosotros queramos, pero no tiene nada que ver con que sea mejor uno que el otro. Ahora, esta está en tics ahorita, pero si lo convertimos a tiempo, que es lo que quiero que vean, que básicamente eso es lo que hace la mayor diferencia en cuanto a acción del precio, es que si lo convertimos a temporalidad, días, semanas, meses, años. Si escogemos que esto sea ahorita dos minutos, significa que cada dos minutos vamos a tener una nueva vela en el mercado. Aquí pasaron dos minutos, cerró de una manera positiva, ganaron los compradores, esta vela inició en este precio acá, cuando cerró esta, y luego cerró acá, inició esta otra. Aquí hay dos minutos, aquí hay dos minutos, aquí hay dos minutos, aquí hay dos minutos. Todo esto, cada vela nueva equivale a dos minutos. Si lo convertimos a tics, y queremos que sean mil tics, entonces significa que cada nueva vela, en este caso estamos hablando de velas, porque siguen siendo velas japonesas, independientemente de la cantidad de tiempo que haya surgido, que haya pasado, esta vela no va a cambiar a una nueva, hasta que hayan pasado aquí adentro mil trades. Pues el CME, el broker, la data que se está recibiendo, una vez que hay mil trades en esa data, en esa información que se obtuvo, se genera una nueva, y se genera una nueva después de mil trades. Entonces aquí el tiempo, se mide aquí abajo. Ven que las horas, el tiempo que está pasando, eso es una manera diferente, de medir cada vela. Aquí nos estamos guiando más que nada, de cuántas transacciones hay dentro de cada vela, y si lo pasamos a tiempo, aquí estamos midiendo, cuánto tiempo ha pasado para cada vela. Y sabemos quién ganó en esos dos minutos. En dos minutos ganaron los compradores, aquí nuevamente los compradores, en algunos momentos hay dojis similares a estos, tal vez hay unos más perfectos como estos, que hubo un balance entre compradores y vendedores, y por eso tenemos un famoso doji, que es estas velas, donde casi es igual. Bueno, es básicamente estos que ven acá, pero cuando realmente quedan la mitad, es un balance donde, como una consolidación, porque si vamos a un plazo menor, si vamos a verlo un minuto, va a ser que veamos adentro varias velas más, y de hecho así es como funciona. Trading es como un universo, donde adentro de ese universo hay galaxias, adentro de esas galaxias hay sistemas solares, adentro de ese sistema solar hay planetas, y así se va uniendo el trading también. Si vemos temporalidades de días, adentro de esos días hay un montón de velas de horas, un montón de velas de minutos, de segundos inclusive, y todas adentro de cada una hay tendencias, ciclos de precio que se abren y se cierran. Bueno, para que tengan esa idea de cómo es que funciona, si lo hacemos por temporalidades, y a la vez si lo hacemos por ticks también. En lo que adentro puede ser una sola barra, y vamos a ver menos ticks, esta única barra que vimos acá, por ejemplo, ahora se va a convertir en un montón de barras más. Pero dejando eso de lado, y eliminando esa confusión, vamos a ver ahora sí la diferencia entre temporalidades y ticks. Y ahora veamos aquí, estamos en barras, recuerden, barras y velas japonesas no equivale a ticks, no equivale a temporalidad, eso es simplemente una manera diferente de pintar las barras. Quedémonos con barras, estamos analizando ahora lo que son las barras a mil ticks, ticks nos ofrecen ciertas ventajas, vamos a verlo aquí de esta otra manera, en las barras, cuando estamos trabajando con temporalidad, aquí pasaron dos minutos, en esta otra barra pasaron dos minutos, aquí pasaron dos minutos, aquí dos minutos, como ven, hubo un movimiento muy fuerte en el mercado. Si queremos ver esto en ticks, vamos a ver la cantidad de transacciones que hubieron en esos dos, cuatro, seis, ocho minutos, en ocho minutos, para toda esta corrida probablemente hubieron más transacciones, veámoslo de esa manera. Voy a mover de dos minutos de temporalidad a mil ticks, que es una semejanza en algunos casos similar. Ahora, ven la diferencia, ahora que estamos en ticks, en vez de haber tenido solo cuatro barras de dos minutos cada una, igual pasaron los ocho minutos que pasaron al ver las temporalidades, pero la diferencia es que cada barra ahora son mil transacciones, y ¿qué pasó acá? Cada mil transacciones hubo una nueva barra, tuvimos un montón de barras más. Aquí básicamente estamos midiendo a la vez un poco volumen, un poco la cantidad de la acción del precio, la cantidad de transacciones que están pasando, entonces por eso se mueve tanto. Ticks nos va a permitir en este caso ver más movimiento, y eso nos va a traer una ventaja. Veamos este ejemplo, si teníamos este soporte y queríamos entrar una vez que era validado, el precio vino y consolidó, y queríamos entrar justo después de que tuviésemos un tick a nuestro favor, como por ejemplo este caso, nos gustaría entrar por acá, cosa que si lo estuviéramos haciendo en temporalidades, la distancia sería mucho mayor. Vean este ejemplo, si queríamos entrar justo después de este tick, la distancia para nuestro stop loss, que podría ser acá, en este caso, un ejemplo de cuatro ticks, claramente tomando esto solo como un ejemplo, en una distancia de mil ticks, aquí hay cuatro ticks para entrar, y ahora viéndolo en una temporalidad, utilizando el mismo soporte, que estamos utilizando en ticks, ahora en una temporalidad de dos minutos, claramente la diferencia va a ser mayor, porque esta barra no es necesariamente la misma barra, que vimos en ticks, adentro de esta barra hay más, entonces ahora si vemos la distancia entre este, a donde nos gustaría entrar, probablemente después de esta reversión, por ejemplo, hasta aquí abajo, hay una distancia de 6, 6.25, es una distancia mayor, donde tendríamos que colocar el stop loss, entonces ticks nos permite colocar menos riesgo, hay menos riesgo porque el stop loss, podemos colocarlo en una distancia más corta, no tuvimos que esperar mucho tiempo, para que cerrara la barra, para que nos indicara un retroceso, o validación de nuestra línea, o soporte, en este caso un soporte, que se podría atrasar aún más, y ver los puntos válidos, que al igual, funciona igual el análisis, ya sea en ticks, o sea en temporalidades, la diferencia, es que al punto de entrada, si la estrategia está esperando, el final de una barra, o una vela, pues la distancia es mayor, como vieron en este ejemplo, y además aquí, la corrida es muchísimo más distinta, no tenemos tanta información, puesto que tenemos, solo cuatro barras, en temporalidad dos minutos, cuando en ticks, tuvimos un montón de barras más, porque hubieron muchas más transacciones, y eso es lo que estamos midiendo, en ese caso, basado en eso mismo, otra ventaja, es que el movimiento en ticks, es menos errático, como ven acá, hay movimientos más erráticos, no hay patrones tan bien marcados, si son unas personas, que les gusta hacer trading de patrones, probablemente, van a encontrar patrones, mejores marcados, en cuanto a swings, o sea tendencias, en ticks, porque aquí, por ejemplo, tuvimos una corrida enorme, y no pudimos ver, todo el patrón que había, dentro de esto, a cambio, si venimos a verlo, de una manera de ticks, y lo convertimos igual, a un high low, que es lo que estamos utilizando, para que lo veamos de la misma manera, como ven así, ven todo este patrón, toda esta tendencia, que se marcó, aquí, tuvimos un montón de barras más, y podemos ver, una clara tendencia, el movimiento, sigue siendo parabólico, bastante movido, una corrida fuerte, se alza bastante el precio, y esa información, está en ambos lados, pero en este caso, tuvimos más información, más ticks, más barras, que pudimos analizar, y podemos inclusive, ver cada nueva barra, que es lo que está ocurriendo, con la acción del precio, si estuviéramos viendo, en temporalidades, solo estaríamos viendo, una única barra gigantesca, que está haciendo, estos movimientos, y no nos está dando, tanta información, pero depende, de la estrategia, de cada quien, otra ventaja, es que nos da, movimientos más laterales, o sea, más horizontales, en vez de tener, un movimiento, donde solo hubieron, cuatro barras, que marcaron, un movimiento, muy rápido, y cuatro barras, completamente, casi que, verticales, en este caso, tenemos un movimiento, más horizontal, no tan vertical, a este estilo, como estamos viendo, en otro ejemplo, porque aquí, nos permite ver, cómo está avanzando, cada tick, cada mil transacciones, hay una nueva barra, en lo que sería, temporalidades, pueden, en estos casos, de mucho volumen, de muchas transacciones, pues, vemos menos información, entonces, ticks, nos permite, un mercado, un poco más limpio, más entendible, con mayores, tendencias, en vez de, simplemente, barras, muy largas, muy extensas, de un rango, muy amplio, no nos permite, ver, barras tan, tan extensas, porque realmente, lo que estamos viendo, es, división, de cada mil transacciones, división, y división, a nuevos ticks, y esto va a pasar, siempre, en lo que son ticks, ahora, vamos a analizar, otra gran diferencia, entre ticks, y temporalidad, el volumen, a las personas, que les gusta hacer, trading con volumen, probablemente, van a estar esperando, a que hayan spikes, o movimientos, más marcados, en lo que es volumen, para poder tomar, entradas y salidas, porque quieren, seguir a traders, que están moviendo, mucho volumen, y van a querer, hacerlo de esa manera, y es una estrategia válida, nuevamente, todas las estrategias, son válidas, es simplemente, tener una, que nos guste a nosotros, es más rentable, o más factible, encontrar spikes, de volumen, cuando estamos trabajando, con temporalidad, nuevamente, aquí, otro ejemplo, viendo velas japonesas, para que vayan a entender, lo que es exactamente lo mismo, velas o barras, la diferencia, recae más que nada, entre ticks, y volumen, vamos a ir a dos minutos, en dos minutos, vean esto, la cantidad de volumen, que entró acá, es muchísimo más, la información que nos da, que si estuviéramos, viéndolo en ticks, si vemos esto en ticks, a unos mil ticks, vean, aquí está este movimiento, que ocurrió, en ticks, y vean como el volumen, se va a mantener, de una manera, más horizontal, más, más estable, puesto que, la información, se encuentra aquí mismo, se encuentra, en las barras ticks, en este caso, las velas ticks, las velas ticks, es lo que nos está diciendo, cantidad de transacciones, mil transacciones, mil, 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 la gente compró, compró y compró, y se llevó el precio arriba, de una manera muy rápida, por eso, tantas barras, cantidad de barras, equivale a cantidad de transacciones, y ahora, lo que es el volumen, se va a mantener, de una manera más estable, también, si lo vemos, en temporalidad, con unos dos minutos, vean la diferencia, aquí entró el volumen, aquí, lo que nos indica el volumen, si tiene, más significado, porque, es solo dos minutos, dos minutos, dos minutos, y si queremos saber, qué está pasando, dentro de esos dos minutos, podemos ver aquí, que dentro de estos dos minutos, el volumen subió enormemente, y aquí, también, en estos dos minutos, el volumen subió, y siempre, las temporalidades, nos van a indicar eso, más, que si estuviéramos trabajando, con TIC, cuando trabajamos, con TIC, los TIC, se encargan, de indicarnos, eso, por ellos mismos, nos indican, la cantidad de barras, nos indica, la cantidad de transacciones, por ende, si lo que a ustedes, les gusta, es trabajar con volumen, y están utilizando, esta información, acá, llamémoslo indicador, entonces, obviamente, van a querer, tener, un spike, que les dé un punto de entrada, que les marque, algo, donde ustedes van a querer entrar, o salir de un trade, cosa que, en TIC, no los va, no les va a permitir, verlo tan claramente, entonces, es mejor el uno, que el otro, no, vean esta ventaja, que tiene en este caso, las temporalidades, versus TIC, TIC, tiene unas ventajas, que ya les mencioné anteriormente, y ahora, las temporalidades, tienen esta otra, simplemente, elegir, que es lo que ustedes quieren hacer, otra diferencia, es la siguiente, si ustedes, les gusta más, tomar trades, y hacer su estrategia, basados, en el movimiento, de la vela, en este caso, que estamos viendo velas, igual recuerden, velas, o barras, es lo mismo, no tiene que ver, con temporalidad, o con TIC, TIC es transacciones, temporalidad es tiempo, nada más, si ustedes, hacen trading, basados en velas, y sus patrones, van a preferir, hacerlo en temporalidades, porque les genera, patrones de velas, más famosos, y comunes, velas, que nos indiquen, algún tipo, de longitud, que nos gusta, para nuestro trading, probablemente, las longitudes, de esas velas, van a ser, más interesantes, como por ejemplo, esta, cuando estamos, en temporalidades, si queremos ver, validaciones, de velas largas, o rompimientos, donde, básicamente, tenemos un piso, y tenemos, una vela larga, y esos son los rompimientos, que andamos buscando, es más interesante, verlos, en temporalidades, porque generan, velas, de mayor longitud, patrones, como dogees, y todo esto, que a la gente, les gusta, no sé si han escuchado, de Tom, Tom Vase, es un trader, que se enfoca mucho, hacerlo en criptomonedas, haciendo análisis, de las velas, le pone un número, a cada vela, y él ve, cuál vela es cuál, y eso es lo que él, anda esperando, va a preferir temporalidades, que a TIX, para una estrategia, de este estilo, va a ser más preferible, trabajar en temporalidades, que trabajar con TIX, puesto que las velas, por sí solas, generan longitudes, muy diferentes, generan esas velas, famosas, y patrones, que muchas estrategias, a veces enfocan, entonces, prefieren temporalidades, en estos casos, que a TIX, y ahora, otro punto, como estamos hablando, de tiempo, y nosotros estábamos, esperando, entrar, justo al final, de una vela nueva, justo al final, de que se formó, una nueva vela, por ejemplo, un ejemplo, obviamente, nada más, si lo que estamos esperando, es entrar después, de esta vela, sabemos que falta, cierta cantidad de tiempo, para que esta vela cierre, puesto que cada dos minutos, va a haber una nueva vela, entonces, una vez, que pasaron los dos minutos, es fácil para nosotros, colocar nuestra orden acá, inmediatamente, si queremos, puesto que los dos minutos, son específicamente, dos minutos, pero si estuviésemos, hablando de TIX, no es fácil saber, cuándo va a cerrar, esta vela, porque estamos esperando, a que pasen mil TIX, pero no sabemos, cuándo van a completarse, esas mil transacciones, personas que quieren, programar sus entradas, muy específicamente, al cierre de unas velas, que es una manera, muy común, de hacer trading, también, van a preferir, temporalidades, que a TIX, porque no hay manera, en TIX, de saber, cuándo va a seguir, la siguiente vela, estos mil TIX, se pueden llenar, en un segundo, o se pueden llenar, en un minuto, no sabemos, dependiendo, de la cantidad, de transacciones, de la cantidad, de volumen, de la cantidad, de traders, que hayan haciendo trading, eso es lo que va a definir, cada cuánto va a salir, una nueva, vela, en este caso, entonces, espero, que esto, les amplíe la mente, un poco, o les resuelva, un poco de dudas, estos son barras, estas son velas, estos son TIX, esto es temporalidad, son dos minutos, y se puede aplicar, en velas, como estas, y se puede aplicar, en barras, como estas, estas barras, están basadas, en TIX ahorita, por eso, cada mil transacciones, hay una nueva barra, y estas barras, ahora están basadas, en temporalidad, en dos minutos, y como ven, la similitud, es mucha, entre barras, y velas, una vez, que las colocamos, en la misma temporalidad, o misma cantidad, de TIX, vean esto, estos dos minutos, de temporalidad, en velas, estos dos minutos, de temporalidad, son exactamente, lo mismo, simplemente, la manera de leerlas, es distinta, lo que si varía, es TIX, a temporalidad, cada uno, decidirá, que es lo que les beneficia, para su estrategia, y más que nada, para su estrategia, es para su manera, de leer el mercado, si se les facilita, ver el verde, con el rojo, váyanse por velas, si lo que quieren, es no distraerse, con nada de colores, váyanse por las barras, en high, y low, y le pueden colocar, ese promedio, que básicamente, yo les voy a estar, enseñando todo eso, pueden unirse, a mi lista de contactos, que les dejo abajo, donde les estoy, mandando correos, semanalmente, pueden suscribirse, y cuando yo tenga, un curso listo, que es, algunos me han estado, pidiendo información, de una manera, más profunda, que pronto, espero tenerlo listo, pueden, van a poder accederlo, con un gran descuento, a todos los que estén, en mi lista de contactos, nada más se suscriben, dándole al link, de abajo, y van a recibir, correos, con bastante información, de trading, bueno eso sería amigos, espero que les funcione, espero que hayan aprendido, algo acerca de, tics, y velas japonesas, barras, velas, toda esta confusión, que a veces se genera, en todo lo que es trading, inclusive inversiones, y si se ven trading, no existe, uno que sea mejor, que el otro, simplemente es cuestión de gustos, saber leerlos, saber cuál nos funciona, mejor a nosotros, entonces, pónganlo a prueba, y nos vemos, en un siguiente video, chao. Chau.